Hola a todos, soy Enrique y hoy os voy a mandar un vídeo, bueno, hacer un vídeo sobre la pelea contra algunos jefes de Swamp Attack. El Castor Gigante. Que un dato curioso es que es raro que un jefe aparezca en una misión de conseguir monedas rápidas, pero sin embargo, el Castor Gigante aparece muy de vez en cuando. También te aparecen otros jefes que veréis más adelante que os indicaré. Castores casqueros como yo los llamo. Voy a tener que usar armas muy masivas para vencer los jefes rápido porque tampoco quiero que sea un vídeo demasiado largo. Castores casqueros como yo los llamo. Vamos a matar al primero. Acabamos de derrotar al primero que era el Castor Gigante y ahora vamos a por la Reina Mosquito. Que esa jefa o jefe o como se diga, también aparece. También aparece en las misiones de conseguir monedas. Esa sí que es muy poco frecuente y es la jefa o jefe que menos veces aparece. Pero... 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 ¿Qué aparece? Bueno. A ver si viene ya. A ver si viene ya. A ver si viene ya. Vamos a destruirla. Vamos a destruirla. Como ven acabamos de derrotar a la Reina Mosquito. Aparece en las misiones estas rápidas de monedas. Pero con muy poca frecuencia. Pero aparece. Ahora vamonos a por el monstruo del pantano. A derrotarlo. A derrotarlo. Bueno. Te voy a usar una bomba atómica. Y han seguido. Vale. Como ven acabo de derrotar al tercer jefe. Ese no aparece nunca en las misiones. Rápido. Marciano tampoco aparece. La nave nodriza. No. Pues esto parece rápido. No sé. 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 Todo solo Queda el último Está a punto de ir Ya está El rey marcial no soy yo Y así se ha vencido Vamos a seguir Y este es uno de mis episodios favoritos El episodio 5 Este monstruo tampoco aparece En las misiones rápidas de monedas Así que vamos a vencerlo Este jefe yo diría que es muy decepcionante Para venir después del omni Que es un jefe extremadamente difícil Muy decepcionante Demasiado decepcionante Es muy fácil Lo puedo vencer con el danza Ya me gusta lo suyo Yo porque no tengo eso Y ya te digo yo Que lo habría vencido a seguida Además de que su daño es poquísimo Es muy bajo Con un poco de eso Pero ya te digo yo Que si tienes el danza llama al máximo Te metes un problema Para nada es difícil Si tienes la que ser reforzada al máximo Uy un portazo Pues es un chiste Venga vamos a por el siguiente monstruo Que es el de los ojos Ese si que aparece Con bastante frecuencia Menos que el castor gigante Pero aparece Aparece como jefe Y en el corte que he hecho Pues me acabo de comprar Me acabo de comprar Las municiones Lo de la pistola alienígena La bomba nuclear La batería Es de todo Es fácil No hace mucho daño Pero yo voy a tirar Todo esto Porque se tarda demasiado La bomba nuclear Creo que no le hace nada Solamente le rompe un ojo Poca cosa Lo de le queda uno Y muerto Como ven Acabo de rotar Siguiente Y acabo de cambiar El lanzapompa La ametralladora Por el lanzapompa Creo que es la forma Más fácil De vencer a este jefe Y si parece difícil Porque si le tiras De un explosivo Te lo devuelve a la casa Pero con el lanzapompa Al máximo Lo derrotas Como Si nada Sin ningún problema Creo que es rápido Eso si Los monstruos Vienen un poco Pero tampoco Son para tanto Y así se vence Siguiente Como ven Un dato curioso Es que el alienígena Que aparece en la portada Del episodio 8 Es el mismo Que aparece en el episodio 4 4 4 5 Algo así El alienígena La vidón Vamos a por el último jefe Según son de lanzapompa Porque es más rápido Es más útil Parece mentira Que hasta el momento Este es el último jefe Ya está rápido Ya está Ha muerto Ha muerto Ya está Ya está Ha sido vencido No cuesta Ya no sé Nunca lo hayas visto Pero Es que es fácil Toma Bomba nuclear Te ha regado Y así se ven Así De los últimos Y mira El alienígena Con el que hizo Alterato El científico Loco Pues se ha muerto El alienígena Espero que os haya gustado El video Hasta la próxima Y si queréis Hago misiones Misiones rápidas Juego multijugador Chau chau